Bueno, soy Roberto Vélez, de la ciudad de Bariloche, o cercano a Bariloche. Somos de un grupo de tres personas de la comunidad Mapuche, Lófico y Iritral. Hemos venido a este cuarto encuentro de turismo rural. Ya hemos participado en los anteriores y, bueno, teníamos el compromiso y las ganas de venir acá. Así que nos parece un encuentro fundamental para fortalecer la red de turismo de nuestro país. Este turismo distinto, especial, particular, que le da fortaleza a las tareas a diario que hacen los campesinos, las comunidades indígenas, los prestadores, los emprendedores. Es un turismo distinto, pero muy particular y muy especial que tenemos que fortalecer y seguir dando empuje para que nuestro país también consiga y adopte este turismo y le dé el valor que hace falta. Acá estamos en este lugar, en las termas, en un lugar que podría ser alejado y sencillo y, sin embargo, tiene un potencial grandísimo, lo mismo como tenemos nosotros las comunidades Mapuche o a quienes invitamos allá en el sur a conocer nuestro camping, que se llama Ren Mulafken. Así que bienvenidos y esperamos vernos pronto en los próximos encuentros con todos ustedes. Gracias.